Este es el momento en que rescatan con vida a un joven de 18 años entre los escombros de un hotel en Nepal, el cual se derrumbó por el sismo de 7.8 grados Richter el pasado sábado. El adolescente de nombre Pen Bataman logró sobrevivir hasta este jueves comiendo mantequilla, hasta que este 30 de abril fue rescatado por equipos de Estados Unidos y Nepal de los escombros del hotel Hilton de la ciudad. Tamán relató su vivencia a los medios locales y mostró su alegría por el rescate, así como lo agónico que fue este, ya que duró poco más de cuatro horas. Pemba, quien trabajaba como botones en el hotel, dijo que había estado comiendo el sábado pasado en una sala ubicada junto a recepción, cuando empezó el temblor. Cuando regresó en sí, el joven nepalés estaba atrapado bajo los escombros y hubo oscuridad total, asegura. Escuché voces de otras personas gritando por ayuda a mi alrededor, pero no pude hacer nada, me sentí impotente. Le indicó y afirmó que por momentos creyó que había muerto. El joven, quien se estima estuvo atrapado unos 120 horas, agradeció a los socorristas que le sacaron con vida y reveló que sobrevivió comiendo dos frascos de mantequilla que sintió en medio de la oscuridad, que nunca supo de dónde vinieron. MMS Televisión